El Ministerio de Salud reconoció hoy un leve aumento en la hospitalización en UCI de pacientes mayores de 70 años por COVID. En mayo se estancó la baja que venía experimentando ese grupo etario. El 1 de ese mes representaba solo el 10% del total de los hospitalizados por COVID. Desde esa fecha hasta ahora ha crecido un 45% y hoy anota la cifra más alta de hospitalizaciones en toda la pandemia. A continuación, las razones que explicarían este cambio. El coronavirus ha quebrado la vida de millones de personas en el mundo. El 11 de mayo fue el turno de Nancy. El contagio llegó y acto seguido la hospitalización fue su única salida. Tenía 63 años. El primer día que volví de la UCI acá yo pensé que no iba a volverme a parar. Los mayores son los que se llevan la peor parte. Por eso fueron los primeros en vacunarse en el plan masivo en febrero. De ahí en adelante, el uso de camas críticas de los mayores de 70 años por COVID-19 comenzó a disminuir. Eso hasta mediados de mayo. Particularmente ayer alcanzamos un máximo de pacientes COVID en UCI mayores de 70 años. Un valor que no habíamos registrado nunca antes durante esta pandemia. Ese incremento comenzó en mayo hasta alcanzar el máximo esta semana. En rojo, la curva basada en los números del reporte diario del Ministerio de Salud. En las últimas seis semanas, los mayores de 70 aumentaron un 45%. Tiene toda la razón. Tenemos que ver bien si estos pacientes están vacunados o no. Pero la segunda derivada es que muchas veces son pacientes con comorbilidad. Acá, por ejemplo, hay mucha gente. Dos dosis, una dosis, sin vacuna. Y aún algunos rangos etarios no completen el esquema de vacunación. Es una realidad visible en la red de camas críticas. Así nos explican la situación en la clínica Dávila. Hoy día el 60% de ellos está vacunado. Al principio era mucho menor. Pero siempre persiste más o menos un 30% de personas no vacunadas en esa edad. Primero averigüé bien, hablé con algunas personas. No todo, ningún malestar, ningún problema. En vez de bajar los índices han subido. Entonces, la pregunta del millón, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? El doctor Alexis Calergis, líder del estudio clínico de CoronaVac, la vacuna predominante en Chile, coincide en que los rezagados no ayudan, pero también relaciona la situación actual a factores estacionales. Hay una mayor cantidad de virus circulando respecto al año pasado. En otro punto que estamos en ya franco invierno. Estar en espacios cerrados hace que aumente la posibilidad del contagio. Otro elemento es la aparición constante de variantes del virus. Por ahora, la efectividad de la vacuna no sería un problema. A los seis meses observamos que la mayoría de las personas vacunadas todavía tienen niveles detectables de anticuerpos. Por eso, la vacunación es una parte importante de la cadena. Bajar los casos también. La persona tiene que esperar cama. Y obviamente que en el escenario actual, eso va a infectar en mayor cantidad de fallecidos. Según el Ministerio de Salud, no hay mayor circulación viral y la velocidad de contagio en el país bajó de 1 a 0,96 por ciento.